El Parque Isla Cautín Que, para decirlo de una forma sencilla, ahí sí, se me trabó un poquito la lengua Ya fue inaugurado Miguel Ángel con la apertura de los portones Hace exactamente unos 20, 30 minutos en esta ceremonia que contempla varias actividades La que estamos en este momento es la segunda de ellas De hecho, a mis espaldas podemos ver el memorial de los detenidos desaparecidos Memorial que recuerda a personas que fueron asesinados durante la dictadura militar en este punto Cuando estaba ubicado el destacamento Tucapel Y se hace un paseo donde se va a recordar a estas personas Y lo que se está haciendo en este momento es dejar una ofrenda por parte de las autoridades Y también de los familiares de las víctimas de la dictadura Es la segunda actividad que se desarrolla porque ya hubo un yeyipun Una ceremonia mapuche en uno de los puntos que va a tener una cancha de palín Miguel Ángel Dentro de todos los atractivos con los que cuenta este parque Isla Cautín Ahora se puso a llover, nosotros estamos bajo techo Pero ahora se puso a llover hace unos dos minutos Que se puso a llover bastante copiosa la lluvia acá en la capital de la Araucania Le decía Carlos que hay que recordar que estamos con alerta meteorológica Producto de este sistema que va a afectar con lluvias a contar de Entiendo, este miércoles en la tarde, mañana y hasta el sábado Y con alta cantidad de precipitaciones y vientos Vamos a revisar luego también lo que nos entregó la UNEMI frente a este tema Así que esta lluvia de una u otra manera estaba considerada, ¿verdad? Sí, todas las semanas No es la única que vamos a tener durante esta jornada Hay un señor que está encima de la cámara La capital de la Araucania Ah, ahí sí Ahí sí Es que está todo, no sé si lo podemos mostrarse acá Está todo bajo techo en estos momentos, la gran mayoría de las personas En la actividad ya están las autoridades Nada más Autoridades que andan acá Hay consejeros regionales Bueno, alcaldes y concejales También anda el gobernador regional Y Ceremis De las carteras que fueron parte de todo este proceso Recordemos que el parque en general Son 27 hectáreas De las cuales alrededor de 15 van a estar operativas Desde este momento Miguel Ángel El restante pertenece a una segunda parte Que contempla un skatepark Y otras instalaciones Que todavía no están Que todavía no están finalizadas Y que justamente son continuas A este punto donde estamos nosotros Ubicados en este instante En este instante Sí, claro Estamos aprovechando las imágenes de dron De este maravilloso lugar Además con un día soleado Y se puede apreciar en la altura Todas las características Hasta una cancha de fútbol Se ve ahí perfectamente habilitada Y claro, incluso entiendo Conversábamos antenoche con el alcalde Y me decía que se ve la posibilidad De tener un restaurante Al interior del parque Obviamente una iniciativa concesionada Carlos Sí, la cancha que tú mencionas Miguel Ángel Esa también pertenece a la segunda etapa No va a estar operativa en este momento Lo que sí También se puede generar esa situación De generar espacios Como muy bien lo señalas tú Es una alternativa Y que se está estudiando Por parte del municipio Cómo llevarla a cabo También para que empiece a funcionar Importante señalar Que hoy día No va a estar operativo el parque Va a estar operativo Contar del día de mañana De 8 a 19 horas De 8 de la mañana A 19 horas Es el horario de invierno Que tiene este parque Miguel Ángel Y que va a comenzar Su funcionamiento mañana Los lunes no va a funcionar Por si acaso Los lunes no va a funcionar el parque Yo miro hacia el lado Porque andan autoridades por acá Para poder conversar con alguna Ahí lo voy a hacer señal al concejal Ahí le estoy haciendo señal Al concejal Esteban Barriga Que venía llegando Concejal Estamos en vivo y en directo En estos momentos Estamos al aire libre Así que ahora se puede estar Sin la mascarilla Importante recordarle a la gente Bueno Contar te imagino concejal Con que ya esté operativo Mañana en el Cripto Pero ya está funcionando Para la gente La verdad es que sí Feliz Yo creo que aquí Temuco Está hoy viviendo un hito El alcalde lo dijo Roberto Neira al inicio Es una de las inauguraciones Más importantes Que hemos tenido En nuestra ciudad Subar estas 27 hectáreas Ver lo maravilloso que está Pero además Cómo fue construido Con lo que quisieron Los vecinos Aquí estábamos viendo Esto que es cierto El memorial De 7 personas Que fueron asesinadas Aquí para el golpe de estado Y la verdad es que No queda más que recogerse En estas instancias En estos momentos La verdad es que Queremos que la gente Venga, disfrute esto Lo compartamos Lo podamos vivir en familia Porque esto que estamos hoy Es uno de los estándares Con unos estándares internacionales Pero de verdad que es A otro nivel este parque Así que ojalá que desde mañana Ya puedan venir todos y todas A conocerlo Está bonito el día Se puso yo Justo ahora Pero bueno Estamos en el sur Son cosas que tenemos Que entender Concejal La importancia Estamos viendo Un parque que va a ser Gratuito El acceso liberado A todos los vecinos Y vecinas de la ciudad Lo que también marca un hito En cuanto a la administración De un parque urbano Porque estamos muy cerca Del centro de la ciudad A un par de cuadras Nada más Así es Bueno, nosotros aquí Como municipio Tenemos harta tarea Que hacer Nosotros como concejales Ver que esto Tenga la accesibilidad Para todas las personas Que si alguien viene En silla de ruedas Y tiene temas visuales También pueda venir Y disfrutarlo Pero además A nosotros nos pone aquí Con una situación Bastante difícil Que vamos a tener que verlo Que esa es la otra parte De donde vamos a sacar Los fondos Para administrar Un parque tan grande Como este Esperamos que el ministerio Lo haga igual Como los grandes parques Que hacen en Santiago Y que se pongan Las lucas Para poder administrar Mientras tanto Nosotros vamos a hacer Todo el esfuerzo Recordemos que solamente Regarte muco Nos sale como 500 millones De pesos Mantener un parque así Es una cantidad Más o menos Aproximada a eso Así que ahí vamos A tener que estar Cierto Para poder buscar Los recursos De poder mantener Algo tan lindo Como esto La verdad es que Mira Yo solamente te quiero Contar una cosa Las noches de verano Cuando están las luciernas En la segunda Tercera semana Tú vienes acá Y esto se ilumina Todo de forma natural Es maravilloso Es mágico Y hoy va a ser De todos y de todas Concejal Sé que hay una propuesta Para que sea un lugar Libre del humo Del tabaco ¿Cómo se está llevando eso? Entendiendo que Es un parque Que estamos en medio Del medio ambiente Y que puede ser Que sea una bonita alternativa También para salir De la contaminación Que tenemos a diario En el centro de Tempo Si, la verdad Mira, yo debo empezar Diciendo que yo soy fumado Y por tanto En medidas como esta También le afectan a uno Pero sin embargo Uno tiene que hacer El esfuerzo No puede ser Que en un parque Esté una familia Disfrutando con niños Y al lado Una persona fumando Y esto Nosotros vamos avanzando Como municipio Se está viendo la ordenanza Donde en ningún parque En ningún espacio público Plaza se pueda fumar Así que eso va avanzando Y eso va a seguir para allá Para que sea un espacio Libre del humo Pero además Esas colillas de cigarro Cómo ensucian Esos temas Se están viendo Digamos En nuestra ordenanza municipal Que vamos a ver Dentro de poco Perfecto Concejal Muchas gracias Gracias a ustedes Un saludo a todos Que estén muy bien Muchas gracias Conversamos con el concejal Esteban Barriga Respecto a este hito Que se está marcando Y es una propuesta Para generar un decreto Municipal Miguel Ángel Y que este parque Sea libre Del humo del tabaco Va a seguir el recorrido No sé si Nos movemos Sí Nos movemos Ahí nos vamos a ver Junto a Carlos Morales Miguel Ángel Para ver Si podemos alcanzar Al alcalde Te escucho Sí Vemos al alcalde Vemos al gobernador Y al delegado presidencial También Que se encuentra Por ese lugar Así que Es interesante esto Y como lo hemos También mencionado Esto no es una obra De El actual gobierno Del pasado Sino que ha sido Un trabajo Que se ha hecho De larga data Fíjense que Aquí Pasaron dos gobiernos De Michelle Bachelet Dos gobiernos De Sebastián Piñera Y se está Inaugurando En un tercer gobierno Que no tiene Mucha vinculación Con ninguno De los dos Por lo menos Con uno Entonces Aquí uno se da cuenta ¿Por qué no Hay otras obras Que vayan más allá Del periodo Que tiene Un solo gobierno Que generalmente Se hacen las obras Acotadas A cuatro años Para que Claro En el último año El presidente Que está Pueda ir cortando cintas Y mostrándole A la gente Lo que hizo Aquí hay una Muestra Cabal Que cuando hay proyectos Que van más allá De un periodo Presidencial Se puede tener Resultados como estos Sí, oye Yo voy un poquito Más lejos de Carlos Morales Porque yo ando Con zapatillas Y casi me caigo Como tres veces Está medio resbaloso Con la lluvia Pero vamos avanzando Vamos avanzando Voy a meter por acá Mejor así no Voy a terminar en el piso Y voy a comprarme Un terrenito rapidito Oye Tiene razón Tiene razón Miguel Ángeles Es una Es una interrogante Que se vive Recordemos que Estuvimos acá Durante el mes De febrero ¿Te acuerdas? Cuando vino El ex ministro Felipe Felipe Huart Para hacer como La inauguración Se vivió una marcha blanca Que estuvo a cargo Del Del Serviu Y Ahora Ahora ya se hace La apertura oficial Con esta inauguración Por parte del municipio Sí Para nuestros seguidores Me estaban preguntando Respecto de un tema Que vamos a llevar Pero a las 13 horas Vamos a estar conversando Respecto a las medidas De prevención Para el uso De las estufas Con el cuerpo De bomberos De Temuco Así que para que puedan Tener Ahí la posibilidad De Hacer consultas También con los bomberos Eso va a ir a las 13 horas Para que lo tengan ahí Claro Seguimos ahí Carlos Usted está cerca Ya Ahí veo a Fernanda La Relacionadora Pública De la municipalidad Y adelante El Delegado presidencial El alcalde Y El gobernador Regional Déjame recuperar Un poquito el aire Yo ya llegué Alcancé a Carlos Morales Uh El estado físico Un poquito adelante Sí Sí El No es que Yo estoy con mascarilla Yo estoy con mascarilla Es más difícil La caminata Con mascarilla Uno se agobia Un poquito más Mira Ahí están Con Unos niños Que están en este punto Esta es la sección infantil ¿Hoy lo vieron La casaca roja? De Del Del Plaza de la infancia Se llama En la plaza de la infancia Donde está Mica Este me hace reír Después me dicen Que yo ando Pura risa En las actividades No Son ¿De qué colegio son? Ahí está Ah Son de una escuela De acá De De Temuco Municipal Los niños Que andan En este En este punto Sabe que Iba a hablar Con la Ceremi Pero podría hablar Con los niños ¿Ah? Sí Creo que lo más importante Son ellos Los que van a disfrutar De este punto verde Vamos La plaza de la infancia A ver Carlos Se quiere ir a jugar Con el agua Carlos Preguntémosle A los niños Si les gustó Hola A ver A ver si les gustó Ah, van a comer palomitas Pero Hola amigo, ¿cómo estás? Ahí está Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juan Cona ¿De qué parte vienes? De Boyeco De Boyeco Oye, ¿qué te pareció El parque? Muy bonito Sí Los juegos Esto es como acolchado ¿Ah? Esto es como acolchado ¿Qué te pareció? Muy, muy Para las caídas Está bueno Sí, vos vea que Para que no hayan Tanto accidentes Como Son niños Van a estar jugando Muy bien No van a ser tan graves Que en el cemento Cierto, es mejor Es mejor ahí ¿Vayos a comer palomitas? Me ayuda el amigo A comer palomitas Oye, esto de aquí Donde yo estoy parado Es acolchado, ¿verdad? Sí Y esa agua Es bastante Esa pileta que hay ahí En la noche Está iluminada Sí O sea El agua Se ilumina, ¿no? Sí, claro Tira agua nomás No, tira agua No, no, no En la noche está iluminada La vi iluminada Ahí Esa misma Ah, sí El otro día Tienes toda la razón No, no Yo estoy Sí Sí, tienes toda la razón Se ilumina En la noche De veras que vimos Las imágenes del otro día Hicimos el recorrido Y yo estoy Estoy más perdido Acá están Entonces Esta es la tercera La tercera detención Que se hace Queda una más Porque Miguel Ángel Hay algo que Tiene que Es muy atractivo Que tiene que ver con Un espacio A ver si es que no Ahora podemos hablar Con el alcalde Alcalde Le quito un segundito Estamos en vivo Y en directo Aprovechando que Que vamos a avanzar Pídale palomitas Pídale palomitas Se habilitó ya Mañana comienza a funcionar A estar operativo Para la gente Este parque Que quedó hermoso Alcalde Sí Estamos comiendo maní Palomitas Estamos muy contentos Realmente Un regalo A la ciudad de Tebuco 27 hectáreas Que ya tenemos La mitad recepcionada La otra Va a demorar unos meses Pero ya está abierto Al público Queremos invitar A las familias De nuestra querida ciudad A conocerlo Es realmente Un espectáculo Un pulmón verde A tres cuadras Del centro de Tebuco Estamos muy felices El consejo municipal Presente En realidad No estamos Agosejados De alegría Porque este es un regalo El segundo Parque más grande de Chile Sí Solo Solo Comparado con lo que es El parque metropolitano En cuanto a un parque urbano Consultarle Horario de invierno De 8, 19 horas Los lunes No va a funcionar Porque va a tener Periodo de mantención Pero ¿Cómo se va a trabajar En eso? En la mantención De este parque Tenemos un equipo De la mañana Un hito importante Hay que terminar Mis vecinas de la capital Caminando No andando Ya Perfecto Porque A las 8 de la mañana Preferiblemente Para peatones Lo que le iba a decir Es que A las 8 de la mañana Algunos Que tienen clase Temprano ¿Se puede entrar En el próximo despacho? Porque nos quedamos acá Para poder tener Y conversar Acerca de lo que va a ser La actividad de la tarde Vamos a hacer Las consultas de rigor Muy bien Carlos Gracias A cuidarse Parece que ya no va a llover Fue una Una nubada nomás Así que Seguimos atentos A este parque Isla Cautín Que hoy Ya está Inaugurado Volvemos en cualquier instante Con usted Carlos Nos vemos Que estén muy bien